Hola a todos y bienvenidos a este curso, mi nombre es José Moreno, soy un artista 3D enfocado en la creación de contenido para videojuegos y los estará guiando a lo largo de este emocionante proceso. En este curso vamos a aprender todos los fundamentos y las técnicas necesarias para crear desde cero assets de muy alta calidad para videojuegos de nueva generación, usando dos de los programas más potentes en la industria actual que son Blender y Substance Paint. El curso está dividido en cuatro capítulos, en el primero vamos a ver a grandes rasgos y de manera muy clara los conceptos importantes que necesitas saber para comprender el flujo de trabajo en el proceso de creación de los modelos para videojuegos y hablaremos también del método PBR que es actualmente un tema fundamental para el texturizado realista. En el segundo capítulo veremos los fundamentos necesarios para familiarizarnos y trabajar con fluidez en los programas que usaremos, veremos la navegación en la interfase y las herramientas más importantes que nos ofrecen los programas, así que este es un capítulo perfecto para empezar si no tienes experiencia previa con estos programas, pero si actualmente ya tienes conocimiento puedes saltarte este capítulo e ir directamente a la práctica. El tercer capítulo es la fase práctica y es donde realmente todo se pone interesante, a lo largo de este capítulo vamos a crear paso a paso estos cinco increíbles objetos vikingos. Comenzaremos con el más sencillo e iremos subiendo gradualmente el nivel para que sea un proceso ameno y fácil de digerir. Crearemos un jarro de cerveza, un cuerno de guerra, un escudo vikingo, un hacha de combate y en las primeras semanas de la publicación de este curso lo estaré actualizando con este yelmo de anillo. Usando Blender vamos a crear los modelos High Poly con diferentes métodos según las necesidades del objeto, luego crearemos la malla Low Poly optimizada para videojuegos, continuaremos con el display UV y terminaremos haciendo el paint de mapas y el texturizado con Substance Painter. Durante este capítulo te entregaré los archivos de los modelos, así que si solamente quieres hacer el proceso de texturizado tendrás el material necesario para hacerlo. Finalmente, en el último capítulo aprenderás a montar y configurar los modelos que creamos en varios motores de visualización y renderizado como Marmoset Toolbag, Sketchfab, Unity y Blender Cycles. Antes de tomar una decisión te invito a que mires el material gratuito del curso donde te explicaré cómo visualizar en tiempo real estos assets para que los detalles a fondo y veas que realmente este curso es para ti. Gracias por tu interés y espero que nos veamos pronto en el curso.